De 3 a 6 niños pierden de manera anual la batalla contra el cáncer en el estado de Puebla, enfermedad que es la primera causa de muerte en pacientes de 5 a 14 años. Así lo dio a conocer la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Puebla, AMANC, quien a través de un tratamiento integral otorga apoyo a 62 menores, de los cuales 44 se mantienen en tratamiento oncológico activo y el resto bajo vigilancia. El año pasado sí tuvimos de 5 a 6 pequeños que fallecieron, algunos ya llegan aquí con un diagnóstico tardío o ya intentaron muchas cosas y llegan aquí por apoyo y realmente el pequeño ya está muy mal o ya no les dan tantas esperanzas. Para una población que es tan vulnerable, escasos recursos, que no son de la ciudad, que tienen que viajar y que solo hay un hospital con todas estas especialidades, al menos en el estado de Puebla, es súper complicado. La verdad la situación se complica aún más de lo que ya es. En promedio el tratamiento para el cáncer suele ser de 3 años, con medicamentos que pueden costar desde 200 pesos hasta 20 mil por caja, representando gastos de hasta millón y medio que se vuelven incosteables para la población vulnerable, motivo por el que las esperanzas se les terminan a las familias, en donde se presenta el cáncer. En general el niño o niña está en tratamiento aproximadamente 3 años con quimios y con pastillas, etcétera. Obvio el cáncer detona otras enfermedades, tengo pequeñitos que tienen también diabetes, desarrollan por el medicamento, problemas del estómago, bajas defensas, son muchas cosas, entonces no solo viene la quimio sino también antibióticos, etcétera. Yo creo que aproximadamente al año un pequeño sí podría gastar desde un millón a un millón y medio por las quimios. Por ello la asociación anunció su décima carrera de 7 kilómetros, corriendo contra el cáncer infantil, la cual se realizará el próximo 25 de junio con salida y meta en el Jardín del Arte. Somos una asociación civil, todos los servicios que damos son gratuitos, por lo tanto necesitamos procurar fondos constantemente e invitar a la sociedad a que participe para generar conciencia y también para que nos apoyen a seguir este camino y seguir apoyando a estas familias. Y justo esta carrera es súper importante porque cumplimos 15 años en Puebla y 10 años de las carreras AMANC, es la décima, entonces queremos recordarle a la gente que justo son una pieza clave para que nosotros sigamos apoyando a estos pequeños. Los interesados pueden inscribirse a través de un donativo de 300 pesos y su registro es hacerlo en amancpuebla.org. Asimismo pueden acudir por boletos físicos en el centro de Día AMANC, ubicado en calle 3, número 3 de la colonia San José Vistermosa, en la capital poblana, la asociación tiene la meta y esperanza de reunir a mil corredores. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13.